Te doy mil flores con amor, y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy, las rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor, así será toda la vida Y a Dios más nada te diré, querida mil veces querida Dios a la tierra nacida, la enamorada que soñé El día de los enamorados, tendremos abrazados por allá a pasear Un día en el futuro ya cansados, tendremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar, así será toda la vida Y a Dios más nada te diré, querida mil veces querida Dios y la tierra nacida, la enamorada que soñé Te doy mil flores con amor, y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy, con rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor, así será toda la vida Y a Dios más nada te diré, querida mil veces querida Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé El día de los enamorados, tendremos abrazados por allá a pasear Un día en el futuro ya cansados, tendremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar, así será toda la vida Y a Dios más nada te diré, querida mil veces querida Dios a la tierra nacida, la enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé